Bueno, me gusta salir con mi camioneta vieja A ver con qué me encuentro, ¿no? Pero el tránsito está muy atascado ¡Qué fe la espera! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡No! ¡Me enamoré! ¡Llevame preso! ¿Cómo están? ¡Me encantan las uniformadas! ¡Hola! ¡En esta tarde de viernes! ¿Qué es esto? Siendo las dos de la tarde, ¿no? ¿Otra más? ¿Pero qué pasa con los uniformes? ¡Uy, mire esta! ¡No, no, no! ¡No puedo estar así! ¡Me tomo un avión! ¡Me tomo un avión! ¡Vamos, Marce! ¡Ahí te enamoraste! ¡Dale que sale el avión! ¡Espérenme, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¿Dónde aparece? ¡Dios mío! ¡En el hospital! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Uy, Dios mío! ¡Está enfermer! ¡Está volviendo loco! ¡Hola! ¿Cómo estoy? ¿Me vas a dar algo? ¿Qué pasó? ¡No! Bueno, salí del hospital. ¡No que es el amor, Dios mío! Bueno, me voy caminando, tranquilo. Bueno, creo que me hago militar. No sé, porque está rebuena la alta militar. Voy a la iglesia a confesarme que el padre me diga algo. No. Mirá la monja. Esta no me... ¡Ay, mirá qué monja! Yo me hago cura. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Santificado! ¡Dios mío! ¿Cómo están? ¿Qué es todo esto? No entiendo nada. Ay, yo quiero volver a clase. ¿Vuelvo al colegio? Sí. Es que vine a aprender. Pero usted, Marsello, no tiene que estar acá. No, pero voy a hacer lío para que me lleve preso esta mujer. Llévame preso. Estoy pensando... Sí, quiero que me lleve preso. A mí no me gusta el despelote, pero... Tengo una idea. Que me venga a buscar esa policía. ¡Qué lindo estar con ella por eso! Me encanta. ¡Está re buena ahora! O sea, ahí viene, ahí viene. Me viene a buscar. ¡Está re buena! Me preparo y tiro las manos. Sí, no me voy a resistir. Yo me enamoré de la poli. A ver... Sí, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué es todo? ¡No! ¡No! ¡Me voy a la mierda! ¡Vení acá, Marsello! ¡Te la voy a dar, Marsello! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vení acá, un beguer! ¡Vení acá, un beguer! ¡Vení acá, un beguer! ¡Vení aquí en el beguer! ¡Anüopausos! ¡Vení!